Realmente los casos de COVID positivos ha decrecido estos últimos, los últimos tres meses que estamos atravesando. Esto viene como consecuencia en virtud de que realmente un buen número de la población ha tenido ya acceso al sistema de vacunación. Contamos con una buena cantidad de población que está ya prácticamente inmunizada contra COVID-19. Lo que hace y lo que acarrea como consecuencia es que los casos empiecen a disminuir. En los últimos tres meses hemos tenido pocos casos. Ya si hablamos por meses, tenemos por ejemplo en el mes de mayo hubieron dos casos, en el mes de junio hubo un caso. Y julio y agosto prácticamente no se han reportado casos. Esto nos indica de que el nivel de contagio ha disminuido notablemente. Por la misma razón es que tenemos ya directrices desde planta central, desde la coordinación zonal de salud, en el sentido de que ya las áreas que estaban destinadas para hospitalización de COVID-19, empecemos ya a desmontar esas áreas y demos ya el otro tipo de uso dentro de la institución. Nosotros aquí en el hospital de Girón vamos a empezar a hacer el desmontaje de la área de hospitalización para pacientes COVID-19 y va a quedar habilitada únicamente el área de triaje respiratorio. Es decir, el área en donde lleguen los pacientes con algún tipo de sintomatología de este virus serán atendidos de manera pertinente de acuerdo al cuadro que presenten y de ahí se tomará la posterior resolución. Si el paciente necesita cuidados intermedios, se realizará la derivación respectiva ya a un hospital, en este caso al Vicente Coral Moscoso o al Homero Castañer. Lógicamente la población tiene que mantener todavía las medidas de bioseguridad la emergencia sanitaria no ha terminado, lo que necesitamos es ser más disciplinados con todas las medidas de bioseguridad, lavado de manos y sobre todo el distanciamiento social que todavía se debe mantener. Aquí en la zona nuestra de Girón no ha habido, el único caso de variante que hubo fue en el sector de Santa Isabel, pero ese paciente ya está controlado y realmente ahorita variantes Delta aquí en nuestro medio no ha existido. Desde el 15 de septiembre prácticamente ya las vacunas se van a continuar dando a la población, pero ya en cada uno de los hospitales o centros de salud. Esto ya se terminará con los puntos de vacunación y la población tendrá el libre acceso ya a los hospitales básicos y a los centros de salud para su proceso de vacunación. Básicamente el porcentaje ya es alto de vacunación en la población.